ok hola este la semana pasada creo la semana pasada no lo puedo encontrar el vídeo si la semana pasada la semana pasada hice un vídeo a petición de una persona de colombia y dijeron que y yo dije a cualquier tema que quieran que estén interesados les puedo la puedo cubrir y tenemos otra otra este de petición otro pedido digo ah por supuesto pero yo empecé a hacer esto de vídeo blog hace diez días recién empecé y ya tengo gente que me dice ah puedes hablar de esto y yo digo por qué no super excited así que ya antes mente más porque esto es súper adictivo esto hacer video blogs si entonces si manden más pedidos a ver entonces pero el pedido fue esto que saben los coreanos de colombia o sea me preguntan que sabe yo que sé que sabe que sé yo de colombia y creo que la gente espera que yo responda que saben los coreanos de colombia pero en realidad lo que los coreanos saben de colombia es súper fome no es interesante lo que les puedo dar es que saben los chilenos de colombia y empecemos con lo que con lo que los coreanos saben de colombia porque es súper fácil o sea a ver empecemos primero con la política yo tengo una preferencia política de izquierda este de izquierda entonces tenga lo como referencia estoy familiarizado con la política en eeuu y en corea pero no tanto en latinoamérica porque cuando yo estaba en chile yo no estaba politizado concientizado entonces no estoy no soy no estoy muy familiarizado con la con la política en chile o en colombia tanto así es que no esté también pero pero tengansemente empecemos con lo que los coreanos saben sobre la sobre colombia a ver los coreanos la mayoría la gran mayoría de los coreanos creo que esto es casi igual en todos los países la gran mayoría de los coreanos no le interesan los otros países a menos que sean uno de unos unos cinco uno es uno de los cinco elegidos cuáles son a ver y hagamos un diagrama aquí uno más grande ahí hagamos un diagrama este es el mundo según los coreanos aquí está corea aquí está corea corea del norte japón china estados unidos y ya está aquí está el resto el resto y el resto entonces este es el el como se dice el world view de la mayoría de los coreanos y no 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 puede culpar la mayoría gente está suficientemente ocupado conociendo su alrededor tratando de conseguir trabajo en corea ahora con la economía que no está bien gente que ya está tratando de buscar trabajo y hay una gran influencia de eeuu económicamente en corea y culturalmente entonces eeuu la gente está consciente que existe y por supuesto hay países europeos pero la gente dice parís dónde está no tengo idea por ahí en europa y ahí está la torre eiffel eso es lo que la gente sabe y y si no tiene mucha gente de interés o sea de vez en cuando hay gente a ver cómo va chico esto un poco de vez en cuando hay gente que no está interesado un poco no yo conozco a algún amigo que está interesado en la india no no me aparece la pantalla lo que está interesado en la india no 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 poco y australia si australia hay un poco de interés porque porque van a australia para aprender inglés después en estados unidos creo o hay mejor educación o algo así como está la pantalla ahora entonces bueno ese contexto de colombia que está por acá qué tanto le va a interesar no un montón y lo triste de esto es que como estados unidos es súper grande en la influencia que tiene en corea la mayoría de los países o de las otras regiones como áfrica como latinoamérica incluso europa y que más incluso corea mismo la gente lo ve desde la perspectiva de eeuu porque la gente consume películas eeuu de los diarios las noticias eeuu de lo que los políticos en eeuu piensan sobre los países y todo eso entonces tienen los mismos prejuicios que la gente de eeuu tiene sobre el resto de sudamérica que son que hay muchas drogas mucha violencia que la gente floja que no es inteligente etcétera etcétera y ya hay algunos que le gusta algunos bueno hay una minoría de coreanos que le gusta la cultura pero le gusta como la cultura en todos los países entonces quieren conocer la cultura y son muy respetuosas y unos pocos hay unos gente de izquierda que son muy pocos en corea pero gente de izquierda en corea le interesa a los países en que la revolución ha sido victorioso que son cuba venezuela bolivia donde más un poquito en chile argentina un poco un poco méxico por la tradición ah pero también está la prd así que pero un poco de eso y pero en general no la gente si la pregunta colombia le va a decir dónde está dónde está colombia la gente ni sabe qué forma tiene latina que es sudamérica cómo van a saber dónde queda colombia o sea aquí saben que está eeuu aquí y saben que está méxico porque méxico aparece mucho en los medios de los medios en eeuu por la inmigración y todo eso la gente sabe que canada está por acá y aquí está sudamérica y por acá en algún lado está brasil que es muy bueno para el fútbol que ganó la copa de copa de mundo en corea y y argentina de nuevo fútbol y no otros países no esto está que pasó se estancó la pantalla ah que raro ok ah así que no ah no hay mucho conocimiento si ven los vídeos han visto los vídeos en youtube donde la gente habla de la gente de sudamérica y dicen ah la gente es una exótica son exótica apasionada le gusta bailar etcétera y esa es la imagen que tiene así que no sé ah 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 quizás la gente en corea conoce shakira y shakira es de colombia no o sea yo tampoco sé mucho de colombia porque en chile no sabe mucho de colombia pero ah entonces no voy a esa trampa buscando esto en internet después de grabar el vídeo voy a buscarlo y ver si me estuve de correcto o no pero parece que shakira es de colombia ok y creo que la gente que le gusta para rentear probablemente sabe que en colombia de colombia viene la cumbia no o no la cumbia es de colombia no creo que es de colombia ah y creo que eso es todo ah el café si el café ok eso es según los coreanos ahora veamos colombia según los chilenos ok en chile está aquí en chile está patagonia aquí está la patagonia que a gente nos quitó de chile nos quitó en los 80 aquí está el corredor de antofagasta que chile le quitó a bolivia y aquí está la primera región que chile quito de perú perú bolivia paraguay uruguay por acá brasil perú ecuador esto hace perú más grande no funciona ah tengo que sacar esto tengo un control remoto aquí tengo un control remoto aquí ok ok ahora va a estar mejor ok pero un poco más grande un poco más grande un poco más grande ecuador acá acá sigue brasil aquí está colombia aquí está venezuela y los otros países tres aquí suriname y todo eso ok que saben los chilenos de colombia este este los chilenos traigámoslo un poco más ok 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 um la cumbia yo he oído de la cumbia pero no creo que nunca eh nunca la escuché o sea me acuerdo que en la discoteca de repente la gente dice cumbia y ponen música así como de ritmo bien fuerte pero usemos esta oportunidad para escuchar cumbia cumbia mexicana uy porque no está cumbia 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 ¿nace colombia? ah ah sí sí no 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 yo creo que en la discoteca la gente estaba poniendo esto toda la noche casi creo que a la gente le encantaba este pero yo como no fui mucho a las fiestas no estoy muy acostumbrado bueno ahora tengo una idea de lo que es esa es la cumbia ah 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 el escritor Gabriel García Márquez no es de Colombia o no 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 me acuerdo ah que vergüenza porque leí como ocho libros de Gabriel García Márquez creo pero no me acuerdo que no sé de qué país es creo que él es o de Colombia o de México uno de los dos o sea de España no no él habló de Latinoamérica así que y también recibe el Primo Nobel no pero no me acuerdo de qué país creo que es de Colombia es de Colombia o Venezuela ah que más sabemos eh Colombia lo vemos a menudo en los ah en la Copa América así que creo que me acuerdo la bandera a ver ah la bandera es tricolor y así tricolor dividido en tres el típico típica bandera revolucionaria sudamericana a ver los colores creo que está el amarillo rojo y verde no estoy seguro pero este es el nivel chileno así que le vamos a hacer amarillo en medio rojo algo así no venga y en el centro hay este un creo que hay como un cóndor algo así no jajaja jajaja mmm que más en Colombia está la el grupo de izquierda farc que ha no en la pelea la la confrontación armada entre la farc y el gobierno ha causado muchas muertes y una gran tragedia no creo que eso es conocido internacionalmente y creo que esto lo aprendí cuando vine a estados unidos en chile en chile no me acuerdo la farc en estados unidos a ver ahora gente famosa de Colombia no conozco ningún político creo que Shakira es de Colombia ¿no? Gabriel García Márquez y me acuerdo cuando leí los libros de historia libros de historia describían porque Simón Bolívar es de Colombia ¿no? o por lo menos fue el presidente de Bolivia de Colombia algo así entonces me acuerdo que ¿no? muchos países trataron de independizarse trataron de hacer la independencia en los inicios de los 1800 y después España volvió y reconquistó ¿no? varios lugares creo que reconquistaron Perú, Chile varias, varias las secciones y después por ejemplo el ejército de Chile bueno esto de la independencia y todo eso estoy consciente que es una que está enfocada en los en el en los criollos que son gente blanca y no y le falta representación de la el pueblo el pueblo común que es la gente la gente mestiza la gente indígena pero en todo caso cuando aprendíamos está O'Higgins en Chile se fue para acá y ahí se unió con San Martín y ahí prepararon al ejército y liberaron Chile de nuevo y marcharon para Lima y al mismo tiempo que de Colombia Simón Bolívar venía estaba viendo venirse para abajo con el ejército para peleando con contra España y tuvieron un encuentro histórico en Lima y me acuerdo que en el libro tenían como un dibujo de de San Martín y Bolívar encontrarse en su caballo este caballo parece persona pero es caballo aquí está San Martín con su con su sombrero bacán aquí está Bolívar con su sombrero bacán y se encontraron hey hola compadre revolución sacamos a los españoles del continente y se abrazaron y dijeron y todo eso entonces esta escena se me quedó mucho en la mente porque es muy parecido al Sanggukji difícil explicar que es Sanggukji pero es como es muy parecido es como que Sonchek Sonchek hago yubiga Sonchek hago yubiga mandana mandana que sonchek sonchek y yubiga mandana que cho se encuentran es dele adelante etc esto me acuerdo y también me acuerdo de que estaba creo que esto lo aprendí en Estados Unidos que Simón Bolívar tenía una idea de una América unida y quería que Sudamérica completamente fuera un país o algo así o por lo menos la mayoría tenía como el norte o algo así entonces tenía la idea de la Gran Colombia que como Colombia Venezuela Bolivia Perú que fueran todos un país pero O'Higgins quería tener su propio país así que creo que no estuvieron de acuerdo o algo así pero tenía esa idea entonces que eso era interesante a ver pasemos a lo que aprendí cuando vine a Estados Unidos cuando vine a Estados Unidos me empecé a concientizar así que creo que lo primero que yo cuando vine a Estados Unidos a la universidad entré a un grupo de estudiantes latinos entonces que se llama Adelante entonces hay tantos gente latina de Estados Unidos como estudiantes extranjeros que vienen de Latinoamérica pero estamos como ¿no? en un grupo entonces en en el grupo de derechos laborales había otro grupo de estudiantes que se dedicaban a defender derechos trabajadores y en ese entonces en el dos mil cuatro era muy activa la campaña del de boicotear el Coca-Cola porque la fábrica de Coca-Cola en Colombia no sé dónde se estaban estaban reprimiendo los trabajadores ahí que están tratando de sindicalizarse y también incluso mandaron a matar algunos de los líderes sindicales así que nueva Coca-Cola ¿esa campaña terminó o no está? no sé pero boicotea Coca-Cola por solidaridad con Colombia y había otra cosa ah creo que por ahí no sé dónde aprendí que fue Estados Unidos la que incitó la independencia de Panamá de la Colombia porque Estados Unidos quería tener ese canal eso también creo que lo aprendí ahí algo interesante es que hay una carretera acá ¿no? que se llama la Panamericana que va por acá todo esto ¿no? también por Estados Unidos y México y Canadá y desafortunadamente esa carretera no continúa aquí por acá porque a esta región le dicen el Gap no sé no me acuerdo que le dicen busquémoslo Darien Gap que es una región ahí ah esta cubre Panamá también que es una región con muchas no sé cómo se dice pero es muy selvática y es muy difícil construir la carretera así así que ahí está descontinuada a ver la geografía yo no tengo idea cómo es la geografía de Colombia pero tengo un poco de idea por este juego videojuego que se llama Hearts of Iron es un videojuego de la segunda guerra mundial pero uno puede jugar en todo el mundo en cualquier en cualquier en cualquier mundo entonces yo a menudo en todo caso por eso estoy familiarizado un poco con la geografía pero creo que me imagino que debe ser un poco parecido con la de Perú ¿cómo es la geografía del Perú? bueno en el centro está la cordillera de los Andes está la el área costera está la región selvática del Amazonas así que me imagino que en Colombia también parecido me imagino a ver ¿cómo es Colombia? algo así disculpe me imagino que está la cordillera de los Andes aquí ahí hay un poco de región me imagino que hay una región costera aquí la cordillera y una región más selvática como el Amazonas eso no creo que la gente se dedica a pensar pero si me preguntaran sobre la geografía de Colombia me diría yo creo que es como esto porque sé que la cordillera de los Andes continúa aquí porque lo viene en juego en el videojuego en el videojuego aquí aparece como una región montañosa así que me imagino que la cordillera continúa ahí así que a causa de esto me imagino que por acá a ver un poco el mapa porque no sé dónde queda ¿cuál es la capital de Colombia? Bogotá ¿no? Bogotá a ver a ver veamos veamos un mapa ajá ahí está Bogotá ah sí aquí está la selva la cordillera y la región costera un poco aquí aquí que raro no hay ciudades en la región costera o sea ciudades grandes ¿cómo es eso? no puede ser Barranquilla pero ¿por qué no está por el océano pacífico? ¿qué pasa aquí? qué interesante porque si usted se ve en Ecuador bueno Ecuador no tanto pero Perú Chile todas las ciudades grandes están a lo largo de la costa Lima aquí porque el desierto Santiago no está en la costa pero ve casi todas las ciudades grandes están cerca de la costa pero en Colombia en Colombia oh qué interesante Bogotá está el centro Bogotá está acá aquí queda Barranquilla creo que Barranquilla otra ciudad grande porque lo he escuchado a menudo Medellín no tengo idea dónde queda pero parece que estas son las tres ciudades más grandes ¿no? Barranquilla, Bogotá, Medellín y Barranquilla Bogotá la capital ¿no? eh cuando edite este vídeo le pongo en la pantalla eh estadística oficial del consulado de Corea ¿cuántos coreanos hay en Colombia? porque hay hay bastantes o sea o sea no hay tantos hay bastantes o sea habían en mis clases de coreano del idioma coreano vinieron una persona de Ecuador y decían ah esa persona vivía en ¿dónde vivía? creo que vivía en Guayaquil y decía en Guayaquil no hay coreano y yo no lo busqué según el consulado hay 170 coreanos en Guayaquil o algo así así que yo creo que en Colombia también la gente piensa que no hay core pero pero si hay a ver eh a mi me encanta mirar los mapas esto es una gran gran wow ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no hay ciudades grandes en la costa? ¿será como swamps? ¿por qué no hay? qué raro qué raro esto hasta dónde me fui hasta aquí y y y Cartagena creo que también la vi ok ¿qué es esto? jajaja jajaja oh hay unos lagos aquí oh estos lagos deben deben estar súper eh súper altos al 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 bien arriba del nivel del mar ¿no? ¿cómo se llama este lago? Ciénaga grande Ciénaga uveo ¿por qué le dicen ciénaga? muchas preguntas ok volvamos volvamos al tema este ah entonces estamos haciendo el boicote de Coca-Cola eh lo de el Panamá la FARC oí una historia muy interesante sobre la FARC o sea creo que todos sabemos que lo de la FARC ya fue la el conflicto armado con la FARC ha sido tantos años que ya es una es una gran tragedia ¿no? para el país y estaba escuchando esta historia de This American Life ah y por cierto si quieren si quieren si quieren si quieren una recomendación un podcast para practicar el inglés les recomiendo This American Life es es uno de los mejores podcasts ah ah en inglés y se dedica y tiene un un enfoque un poco antropológico a la cultura y la vida de la gente que vive en Estados Unidos ah y se dedica a ver cómo vive la gente normal pero también cosas interesantes pero es una combinación entre uno normal y lo y las cosas interesantes y es muy es muy muy bueno escucharlo a ver y aquí una vez fue como un episodio 240 o algo si no sé por ahí hace como esto fue hace como seis meses un año atrás cuando dieron un episodio sobre una ONG creo que fue ah que se dedicó en Colombia o sea creo que era una ONG internacional creo que estaba en Colombia dedicándose a la paz y la reconciliación ah en Colombia ah y ah lo que se dedicaron a hacer era poner ah luces luces de navidad ah en los en las rutas donde la gente la gente de ah donde los militares de las FARC estaban movilizándose en la selva ah y en las en el campo ah y ponían luces navidad diciendo con mensajes ah creo que se refieren a la madre como que por favor vuelvan a las casas o algo así las más no su madre la espera o algo así fue hace mucho tiempo pero creo y parece según lo que describieron tenía mucho este programa tuvo mucho éxito y mucha gente ah decidió dejar a la contienda y y volver así que lo encontré muy interesante ah eh 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 compañeros del movimiento de la izquierda si me escuchan esto y dicen ay este 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 gringo capitalista no sabe de qué está hablando disculpe porque no sé yo no sé muy bien de lo que ocurre en Colombia pero sí encontré que eh encontré una historia muy interesante en todo caso jajaja jajaja viva la revolución ok jajaja um así que ah eso es todo lo que eh y en Estados Unidos hay mucho mucho hay mucho es que en el Fox News habla mucho del 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 narcotráfico y todo eso pero yo creo que es todo eso es basura la gente de todos en cualquier país una la gente vive vive como puede y y y no es tan diferente pero la gente creo que la gente que solamente conoce Colombia por los medios de comunicación van a pensar que en Colombia hay hay mucho muchas drogas y narcotráfico y el país es un caos y todo eso y eso no depende de la región eh depende de de las circunstancias y todo eso así que ahm creo que eso es todo estuve hablando por 32 minutos ah 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 no sé nada sobre la comida en Colombia ahm obviamente está cerca de Ecuador así que debe ser super caluroso la cultura la cultura no es tan diferente no en Sudamérica es casi lo mismo jajaja no bueno la diferencia quizás que en Chile la gente escucha un poco más el rock Pero hay mucha gente que escucha la combia Y todo eso Creo que había una telenovela de Colombia O era de Venezuela, de Colombia Que tenía mucho éxito En el mercado, en el resto de los países Pero no me acuerdo dónde es ¿De dónde es Javier García Márquez? Es de Colombia, ¿no? Es de Colombia Sí, es colombiano Oh my God Cosas que tengo curiosidad De Colombia es Si hay muchas opciones Para ver internet En Colombia Y si es que el internet no es tan rápido Puede que el YouTube No tenga tanto Pero creo que el YouTube Es un éxito internacional Así que Pero por ejemplo En Corea, por ejemplo La gente Mira el YouTube Pero las grandes compañías del internet Por un tiempo estuvieron dándole desventaja al YouTube Y a causa de eso Por ejemplo No le dejaron construir una central de distribución en Corea Y a causa de eso Durante ese tiempo Ahora ya no está Pero durante mucho tiempo Eso estuvo Y entonces a causa de eso Hay varios Productos de competencia Que se Que tuvieron Pudieron tomar lugar En Corea Como el Tampat Play Y otros Aunque Aunque Creo que todavía YouTube es más grande Pero En Corea por eso YouTube Ha tenido éxito Pero Hay otros productos Que le hacen competencia Un poco Entonces hay como una Comparto el tráfico Entonces me imagino No sé si en Colombia Algo así No sé No tengo otras preguntas No sé Qué comen en Colombia Cuál es la comida tradicional Allá también comen empanadas Como en Chile Y me imagino Que como no hace tanto Ah pero En las montañas Hacen frío Entonces me imagino Si comen Cosas que comemos En Chile en el sur Ah como caldo Caldo de pollo O cuestiones así Ah Como típico Típico Izquierdista De Estados Unidos Me da curiosidad Cómo es la política Racial En Colombia Ah Sí Y también Qué grupos indígenas Hay en Colombia Porque Los grupos grandes En Sudamérica La gente Todo lo conoce El quechua El El mapuche El mapuche El mapuche es un grupo famoso ¿No? ¿Sí? Creo que es famoso El mapuche El quechua ¿Cuál es el grupo En Bolivia? En Bolivia está Bueno Bueno en Paraguay Está el guaraní No sé por qué El guaraní es famoso Pero está el guaraní Pero no sé Qué grupos indígenas Hay en Colombia No tengo idea Quizás otra cosa Es Porque creo que Hay como Una onda Del Hanyu En todo Latinoamérica ¿No? Entonces La gente ve Mucho de la cultura De Corea Los dramas La música Principalmente Los dramas Y la música ¿No? Entonces ¿Cómo es que ven Los dramas Y la música? Bueno Lo pueden ver En internet ¿No? En el viki.com Y todo eso En YouTube Hay unos pirateados Y todo eso Pero hay otros Medios De verlos Por ejemplo Hay gente que ve Los dramas Coreanos Por cable En la televisión Eso es lo que Creo que me da curiosidad O sea No hay gente de Corea Me imagino que los coreanos Ahí ven los canales Coreanos Y todo eso Pero Gente Gente que no es coreana En Colombia Que Como Si ven Por ejemplo Por cable O algo así Algo que siempre Quiero saber es Quiero escuchar Podcasts En castellano Que hablen De política O de los temas Current news Como de temas Las noticias Noticias No, no es noticias Pero como Temas actuales Actualidades O la política Pero en castellano De cualquier país De cualquier país No sé si En donde la gente Está hablando Hablando un montón Y hablando con Como Si empieza a hablar De la política La gente Ojalá Hable un poco De la teoría También Entonces Quiero tener más Exposure A términos Más avanzados En castellano Porque Cuando yo me gradué De liceo En Chile Yo no tenía problema Mi nivel de castellano Está bien Pero no lo he estado usando Por 15 Por 10 años Y ya Poco a poco Se me está empezando A olvidar Especialmente Las expresiones Más avanzadas Entonces Creo que Necesito un poco Refresher Entonces Si tiene una recomendación De un podcast Donde la gente Está hablando un montón En el podcast En castellano Cuando la gente Hable política O de temas actuales Algo así Me interesaría mucho Así que Si tiene Esas recomendaciones Póngalo aquí abajo En los comentarios Ok Gracias Y mándeme Mándeme otros pedidos Yo estoy Muy feliz De hacer Otros Otros temas Por pedido Ok Gracias